Es cierto que he hablado con Leo, como con casi todos los jugadores. Es verdad que no vamos a ocultar que Leo es un jugador especial, pero yo creo que he hablado exactamente lo mismo con él, que he podido hablar con Piqué, con Neto, con Marc, con casi todos. He tenido en algún momento alguna conversación. Esto será lo habitual. A mí me gusta cambiar muchas impresiones con todos los jugadores, saber lo que piensan, debatir sobre las cosas que tú les propones. Hoy ha habido un caso con Arturo, por ejemplo, que le he comentado una cosa antes de empezar el entrenamiento y luego lo ha aplicado muy bien durante el entrenamiento y lo hemos hecho ahí en el vestuario. Este tipo de cosas es un ejemplo simplemente de la manera de trabajar que tenemos y desde luego la comunicación y el feedback que tenemos que tener entre ellos y nosotros va a ser total y absoluto. Con respecto a Ricky y a todos los jugadores del filial, desde luego la opinión que tengo es que lo primero que tengo que tener en cuenta es el ir conociéndolos, porque es verdad que conoces a la mayoría, pero no conoces a los futbolistas íntimamente hasta que no estás con ellos trabajando durante un tiempo. Ricky es un grandísimo jugador, como hay otros jugadores en el filial, y desde luego opciones las van a tener todos. Es verdad que por circunstancias esta semana ha entrenado toda la semana con nosotros y quizá la semana que viene sea otro el que esté y opciones de jugar siempre van a tener, porque yo normalmente no me suelo fijar en los nombres, sino en lo que me aportan cada día en los entrenamientos. Y en esto quizá algún día os sorprenda que aparezca algún jugador del filial de repente y se ponga a jugar. ¿Nunca le llamó un grande? ¿No le sorprendió que tardaran tanto en llamar a uno de los grandes? Pues no, esa es la realidad. Yo creo que todo tiene un proceso en esta vida y la realidad es que yo pienso siempre de manera humilde y sé lo que cuesta conseguir las cosas y veo siempre que hay cantidad de profesionales, de entrenadores que tienen mucho más nivel que yo, que han tenido muchísima más experiencia. Yo me considero absolutamente válido, pero eso no es suficiente a veces, porque sabemos todos cómo funciona este mundo del fútbol y de la vida en general. La realidad es que esto para mí, ya os lo dije el otro día, ha sido un regalo absolutamente inesperado, que lo voy a aprovechar y lo voy a disfrutar cada día que esté aquí, hasta que me tenga que ir. Y trataré por todos los medios de hacer exactamente lo mismo que hice cuando llegué a Lugo, de ponerle el mismo entusiasmo, las mismas ganas, para que las cosas me salgan bien. Sin ceñirme a ningún jugador en concreto, es verdad que entendemos o le damos mucha importancia al orden nosotros. No solamente a Arturo, sino hay algunos jugadores más que tienden a perder la posición, a desordenarse. Y esto es lo que incidiremos mucho en ello, porque necesitamos que haya un equilibrio, porque de la misma manera que vas a tener orden para atacar, también lo vas a tener para defender. Y esto, poco a poco, en aquellos jugadores que consideremos que hay que advertirles y hay que enseñarles y mostrarles imágenes y demás, lo iremos haciendo y esto lo acabaremos consiguiendo, porque es una parte importante de nuestra forma de entender esto. Yo siempre prefiero ganar. Vamos a ver. A esto vamos a entenderlo bien, porque ya tuve algunos problemas en Sevilla y vamos a ver si lo entendemos bien, para que no haya dudas. Yo lo que quiero es ganar. Eso es lo primero. Si pierdo, si gano jugando mal, no me iré contento para casa. ¿Me entiendes? Y jamás les diría a los futbolistas que con el resultado solo me vale. ¿Me entiendes? Creo que todos somos lo suficientemente listos y capaces de entender que uno, si juega bien, tiene más posibilidades de ganar, ¿verdad? Lo entendemos bien eso, ¿no? Pues esto es mi explicación, ¿no? Siempre procuraré que mi equipo juegue bien, porque sé que voy a tener muchas más posibilidades de ganar si lo hago así. Yo creo que cualquier propuesta que le hagamos a cualquier jugador la va a admitir con mucho entusiasmo. Siempre que las necesidades del equipo nos obliguen a tomar decisiones, a veces de jugadores que no van a jugar en el puesto que mejor se encuentran o que rinden más o que están más a gusto, supongo que ellos entenderán que las necesidades del equipo van por ese camino y se les pedirá que hagan y que se pongan todo el entusiasmo y todo el esfuerzo posible para que las cosas salgan bien. Y la ausencia de Luis es un problema, evidentemente, porque Luis es uno de los mejores delanteros centros del mundo y siempre que pase algo con algún jugador que se lesiona para tanto tiempo, pues el equipo, evidentemente, lo puede acusar. Pero trataremos de minimizar esas dificultades que nos vamos a encontrar utilizando a otros jugadores que se puedan adaptar a lo que nosotros queremos.